Hola amigos, soy Jaro. Hoy vamos a sembrar plantas por esqueje, las vamos a sembrar en maceta. Vamos a sembrar morera o moral, como le llaman algunos, vamos a sembrar parra, higuera y romero. De las cuatro que hemos dicho, como veis, por ejemplo, la parra y la higuera son bastante duras para brotar, pero lo que es la morera y el romero, pues tendremos que ayudarles con un germinador, un enraizador. Y también veremos como lo hemos hecho, ¿vale? Os voy a enseñar lo que tenemos preparado. Bueno, como veis, tenemos aquí las plantitas de moral o morera que hemos puesto aquí. Tenemos tres preparadas, de higuera las tenemos aquí, de parra las tenemos aquí y de romero. Antes, cuando he dicho que la higuera y la parra son más duras para brotar, lo que quiero decir es que son más fuertes. Es decir, brotan aunque no tengan enraizante. Pero ya como lo vamos a poner a las demás plantas, pues le pondremos a ellas también. ¿Vale? También tenemos aquí la tierra. Le hemos mezclado algo de estiércol rendido. En fin, vamos a ver como las enmacetamos, ¿vale? Bueno, primero vamos a ver como hemos hecho el enraizador de lentejas, que es el bueno para esto, el que hemos usado. Bueno, para preparar nuestro enraizador natural con lentejas, pondremos, tenemos aquí las lentejas, un tarro. Ponemos las lentejas en el tarro, añadiremos agua. Bien, y ahora lo que haremos es ponerle unos paños encima, para simular de que las lentejas están enterradas, para que germinen. También le ponemos un par de pañas y lo tapamos así, lo quitaremos, lo pondremos aparte y así le dejaremos un día. Bueno, y cuando ya han pasado 24 horas, lo que hacemos es que vamos a retirar el agua. Perfecto. Y ahora lo volvemos a dejar tapado, el agua la guardamos y lo volvemos a dejar para que germine, ¿vale? Bueno, pues cuando han pasado tres días, pues ya veis como están las lentejas. Ya han nacido las raícitas, que aquí está el gran misterio, como queráis llamarle. La usina, que contiene la pequeña raícita que ha echado la lenteja, pues tiene una sustancia que se llama la usina. La usina es la encargada de los tallos de esquejes que vamos a poner, en contacto con la piel, pues origina que echen raíz, simplemente. ¿Vale? Pues entonces, hemos puesto aquí unas poquitas, con la raicilla. Le vamos a añadir el agua, que le hemos ido añadiendo diariamente para humedecerla. Se lo vamos a añadir. Y le vamos a añadir otro poquito más de agua. Y ahora con ayuda de la turmin, pues vamos a... La turmin, pues vamos a añadir el agua. La turmin, pues vamos a añadir el agua. Perfecto, pues yo creo que ya puede valer, ¿no? Entonces ya veis como queda y luego cuando vayamos a aplicar lo que hacemos es que para preparar para echar, echamos un poquito, más o menos así, y ahora pues le añadimos agua, le añadimos unas tres partes más, de dos y media a tres partes más, más o menos. Aproximadamente no es una cifra homogénea, simplemente lo que buscamos es que, como he dicho, la sustancia esta que se llama osina, que contiene la raíz, la pequeña raícita, pues se pegue a la piel del esqueje, el trozo que le vamos a poner de esqueje, dos, tres dedos, tres, cuatro centímetros, y entonces se pegue, se adhiera y es la que origina la raíz, simplemente. Pues ya lo tenemos para usarlo, ¿vale? Es bastante fácil. Bueno, lo primero, vamos a aplicarle enraizador, aquí tenemos una plantita de moral o moreda, según la zona, como le llamen, lo vamos a mojar en el enraizador de lentejas, que lo hemos rebajado, como ya habíamos dicho. Bien, una vez que lo hemos mojado, vamos a dejarlo un poquito que seque, mientras le vamos a ir poniendo un poquitín de tierra abajo, ¿vale? Una vez que hemos puesto la tierra abajo, la pondremos en esta posición y cubriremos. Es importante, esto es bastante importante, una vez que hemos puesto la planta, asentarle la tierra con los dedos, apretarla, apretarla bastante, bastante, ¿eh? Porque como no hay barro, si hubiera barro, no. La tierra está suelta, y ya dejando la yema esta arriba, pues la asentamos con los dedos y esta la tendremos preparada ya para regarla. Y así pues vamos haciendo las demás. Vamos a poner ahora una de higuera, ahora después haremos la otra de morera. Esta de higuera, pues lo mismo, hacemos exactamente igual. Cogemos el enraizador, movemos, lo mojamos un poquito y lo dejamos que oree un poquitín. Ahora ponemos una poquita de tierra abajo. Bien, y ahora cubrimos con cuidado, cubrimos. Asentamos bien. Y esta, pues la tenemos ya también perfecta. Y ahora vamos a poner, pues, esta parrita, por ejemplo. ¿Veis? Qué buena plantita de lo que pretendemos que por esta parte salgan las raíces y aquí salga un tallo, que es donde será la futura parra. Vamos a hacer igual. Cojamos, ya os he dicho que la parra y la higuera son bastante fuertes, no necesitan esto, pero ya que lo tenemos, se lo vamos a poner, a aplicar. Mejor. Lo ponemos aquí bien asentado y ahora le pondremos... Como veis, a mí la tierra para las macetas no se me da nada de que lleve algún chinito, alguna piedrecita que otra. Hombre, si ella es muy gorda, no. Pero alguna piedrecita es bueno. Yo pienso que las plantas están mejor si tienen alguna piedrecilla. Bien asentada, ¿vale? Esta, pues también la tenemos, ¿vale? Y ahora, pues vamos a sembrar un romero. Que haremos lo mismo. Aquí en esta parte lo que vamos a hacer es quitarle un poquito la hoja a esta parte y ahora, pues lo vamos a mojar en él. En el enraizador. Un poquito. No mucho. Bien. Le ponemos aquí una poquita de tierra. Abrimos ahí para que no se... ¿Veis? Y así este ya está para el riego. Bueno, pues como veis, ya tenemos aquí nuestras plantitas todas enmacetadas. Los romeros, las higueras, las parras y la morera o moral. Con ayuda también de el enraizador, de lentejas. Ya habéis visto que yo no soy partidario de guardar. Soy más partidario de hacerlo cuando nos hace falta. Como tampoco... Como es poco, con unas poquitas lentejas lo podemos hacer, pues hacemos el que nos hace falta y ya está. No tenemos ni guardar ni nada. Ni congelar, ni meter en el frigorífico, ni nada. Podemos hacerlo directamente. Bueno, amigos, aprovecho este primer vídeo de 2019 para agradecer a los suscriptores, a mis suscriptores que ya hemos rebasado la línea de los mil y agradejérselo a ellos que con su ayuda es como podremos seguir. Bueno, gracias por confiar en mí. Espero seguir mereciendo vuestra atención. Hasta otro vídeo.